Un pequeño olvido Yo no he hecho nada, me dejaron olvidada en una estación de servicio Va a convertir su cómoda existencia Tengo un marido y dos hijos En la mayor aventura de su vida He pensado tomarme unas pequeñas vacaciones En el fondo todo el mundo tiene vacaciones, ¿no? Nada pasa por casualidad ¿Tú crees en las coincidencias? Una película mágica Pero si estoy aquí de paso ¿Y quién no, tesoro? Ganadora de nueve premios David y Donatello Maravilloso Nunca es tarde para ser realmente feliz O sea, que según tú es algo normal que agarre y se largue así como así Pan y Tulipanes Jueves 5 a las 10 En 8 Madrid